Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones, tus ojos, para el papi. Y vamos a poner los maticones. ¡Gracias por ver el video! 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 La guitarra y banduglia me acompañarán, esta noche no tiene el final. Callar, callar, el misterio comienza a cantar, el calor de mi rostro y que como un cañón, ese esplendo en mi corazón. Callar, callar, el cantero comienza a sonar, la guitarra y banduglia me acompañarán, esta noche no tiene el final. Esta noche no tiene el final, esta noche no tiene el final. Muchas gracias y buenas noches. Tremenda presentación entonces de nuestros vecinos.